Es el único de los hermanos, de la familia en realidad, que se ha salvado de la contaminación teatral. Diego Velázquez pertenece a esa familia de artistas. Su papá, su mamá y sus dos hermanos son gente de teatro. Por algún lugar tendría que llegar la televisión. Diego Velázquez se va a participar en Francia en un concurso internacional cultural en la televisión francesa. Cuéntanos de qué se trata. Es un programa de preguntas sobre cultura general. Me hace recordar un poco a lo de Pablo de Malavengoitia, que tenía su programa, invitaba a los chicos y les hacía preguntas y premios. ¿Cómo llegas tú a ese concurso? En el 2002 vinieron dos representantes de ese programa desde París. Se habían conectado con la Alianza Francesa y ahí mismo hicieron una selección entre 80 peruanos que nos presentamos casi a último momento. Nos hicieron preguntas y al final también nos hicieron hablar en francés, como si estuviéramos en la televisión. Y bueno, escogieron a cuatro. ¿Tú fuiste uno de ellos? Yo fui con... éramos los cuatro peruanos. Dos colegas, amigas de la Alianza, una señora de Arequipa y yo. Entonces hemos participado en el 2002. Ahora me han vuelto a invitar. Parece que todos los 20 países que van ahora, un concursante por país, me parece que ya han pasado anteriormente por ese mismo programa. Es un filtro. Lo vamos a ver ahora en el canal francés del cable, TV Sank, en la semana del 14 de marzo. Todos los días pasan el programa entre 2 y 4, no sé exactamente qué horario, pero entre 2 y 4 lo pasan y la semana del 14 de marzo, toda esa semana se va a ver. Bueno, esperemos que, como dicen los futbolistas, Diego Velázquez deje bien en alto el nombre del Perú, pues en este concurso, que no es deportivo, sino es de conocimientos. De manera que les deseamos de aquí la mejor de las suertes y que esperamos que, como sus hermanos, también pueda caer en el virus de la actuación y del teatro. Porque dicen que quien lo hereda no lo vota. Suerte, Diego. Muchas gracias, Ernesto. Gracias.